Después de... ... el salvo río en nuestras casas, creo que en el último seminario que hicimos, es su presencial y a día siguiente nos metieron en acopinamiento. Así es que, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a... hoy primero a darnos... a dar unos avisos. Lo primero es decir que tenemos autorización para poder las personas que están aquí adelante tener estas citas muy felices para que ustedes puedan escucharlo mejor y también para nosotros poder hablar mejor. La primera que va a hacer es que se debe hacer. Este gesto de Iago lo voy a hacer yo. Hace cuatro años atrás fue nuestro primer seminario desde el área de educación. Una de las cosas que hicimos es empezar a promover la recreación y la institución en torno al museo, en torno a las prácticas museales, pero también en torno al arte, que es lo que nos convoca, y también en torno a que estamos realizando prácticas en ese mismo sentido. Entonces, bueno, hoy es nuestro cuarto seminario, museo, arte y participación. Hola, Lucía. Bueno, a la vez que les explica. Gracias. 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 Bueno, gracias. 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 Y con nosotros, al menos como antes. Yo creo que va a seguir, yo creo que no se va a poder esperar, pero en fin, eso está por verse. Bueno, el primero de estos seminarios fue, como decía ella, el año 2018, Museo Arte y Salud, acompañado de una muestra muy simbólica y muy representativa del proyecto que se llamaba Radio Estación Locura. Bien, el segundo, acometimos la tarea de debatir sobre un asunto que nos ocupó mucho el año 2019 con el seminario Museo Arte y Migración. El año 2020, logramos realizar, antes de la cuarentena, el seminario Museo Arte e Infancia. Y este año abordaremos nuevamente un área muy significativa, como es el compromiso entre el museo y la comunidad en el seminario Museo Arte y Participación. Hemos dicho infinidad de cosas, hemos conversado muchísimo, pensado, reflexionado, y seguimos haciéndolo para intentar avanzar y ojalá adelantarnos un poco y seguir abriendo camino en esta nueva relación con nuestro público, que surgió y yo diría que decantó a partir del 2019 y la crisis social, que fue muy seguido con este periodo de confinamiento del año 2020, este periodo totalmente inesperado del año 2020, que consolidó esta relación con el público. Curiosamente, cuando estuvimos más separados, porque no había acceso físico, estuvimos más juntos. Es decir, se hizo evidente la necesidad de nuestro público con nosotros y, por supuesto, de nosotros, lo que nosotros necesitamos a nuestro público. A partir de este año, frente al cierre del museo y la imposibilidad de acceso físico, no dudamos ni un segundo en comenzar a trabajar para una audiencia que sabíamos que estaba, que nos requería y a la que teníamos que llegar de alguna forma. Nuestra página web y las redes sociales se transformaron en los instrumentos mediante los cuales nos comunicamos con las personas que estaban recluidas en sus casas, recurriendo al arte y cuando alrededor todo parecía incierto y todo parecía derrumbarse. Descubrimos entonces nuevas audiencias, personas que interactuaban como nunca con nosotros, visitando nuestras exposiciones virtuales, asistiendo a nuestras actividades por Zoom o YouTube y dándonos feedback como nunca antes. Un público más demandante, quizás menos conocedor, pero más interesado, con ganas de participar y ser parte del museo. Creo que a partir de esa experiencia tenemos muchísimo más claro que podemos ser un elemento articulador de esta comunidad que al igual que en nuestras instancias de la vida social y política de nuestro país, requiere y pide mayor participación y está teniendo una voz que nosotros sí queremos escuchar. No estamos solos y creo que el confinamiento nos enseñó que no podemos ni queremos estar solos. Yo siempre cuento un poco, una experiencia personal, yo siempre pensé que yo era mucho más ermitaña de lo que efectivamente la pandemia me hizo ver. En un principio recluía en mi casa feliz, pensé, uy, estoy muy contenta contactándome con la gente por el computador, por las redes, por la web, pero al cabo un tiempo sí me di cuenta que necesitaba la gente y me di cuenta cómo el resto de la gente sí necesitaba y nos necesitábamos. Y eso se hizo evidente en el momento que nosotros abrimos. Nosotros tuvimos, tenemos la suerte de ser una institución privada y ser una institución pequeña. Entonces el término administrativo para nosotros es fácil, las decisiones las tomamos nosotros. Tenemos un directorio que nos apañó durante todo el periodo de la pandemia y que simplemente nos dio la certeza y seguridad que iba a estar detrás de nosotros. Por lo tanto, el primer día que nosotros fuimos a abrir, estábamos abiertos. Y la gente que entraba acá en un horario pequeño, la gente nos abrazaba, se emocionaba. Es decir, en ese momento nos quedó más claro aún que el contacto personal y la posibilidad de establecer esta comunidad y ser parte de otro era algo que nosotros añoramos. Y que con este especie de estereotipo del individualismo en el que hemos caído, no nos habíamos dado cuenta de la importancia del otro, del otro cerca de nosotros. Bueno, es por esta razón que desde MAVI hemos buscado la fórmula para dar a conocer las iniciativas de los artistas que están trabajando de modo participativo, propiciando el encuentro de nuevas ideas al respecto, planeando proyectos y apoyando medidas que conduzcan a que nuestros espectadores se sientan parte junto con nosotros de esta construcción en conjunto que nosotros llamamos el museo. Bienvenidos y muchas gracias. A continuación, quiero presentarles un saludo un poco diferente. Yo creo que una de las cosas también que hemos aprendido durante este último periodo es que las cosas se han convertido de forma híbrida. Entonces, hoy, de hecho, estamos en presencial, pero a su vez estamos saliendo en línea a través de nuestras redes sociales. Eso porque, como decía María Irene, nos encontramos con un público que en realidad también quiere ser partícipe y esta es una forma también de hacerlos partícipes de este seminario. Uno de nuestros aliados que nos ha acompañado desde el primer seminario es ICOM Chile. Y en el día de hoy, el presidente nos hizo estar ausentes y, a través de las redes, nos envía el siguiente saludo. Muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Mellado, presidente del Comité Chileno de Museos ICOM Chile. Y en esta ocasión queremos celebrar el encuentro a través de este seminario presencial titulado Museo, Arte y Participación, organizado por el Museo de Artes Visuales. Queremos, en esta instancia, reconocer precisamente su enfoque, donde la participación es también hacer comunidad, es co-construcción, es democratizar y abrir estos lugares al reconocimiento de la diversidad, al encuentro y a la inclusión. A través de los museos y las artes, por medio de procesos participativos, es entender que el patrimonio lo hacemos todas y todos, grandes y pequeños, mujeres, hombres y todos los géneros. No es solo permitir el acceso a los bienes culturales, es también pensar, sentir y hacer colectivamente. Es comprometernos también y asumir de que somos parte activa de nuestros imaginarios, anhelos, donde todas y todos tenemos algo que aportar. Es reconocer y asumir que somos una gran comunidad. Como Comité Chileno de Museos, estamos muy contentas y contentos de ser parte de esta iniciativa, como ha sido en años anteriores, y que se promueva la participación es también un compromiso de todo el contexto museal a nivel mundial. De hecho, y a través de la UNESCO, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, ha promovido la participación activa en estos espacios culturales, ya no solo en los pequeños museos comunitarios. Es entender que este es un desafío de toda la institucionalidad museológica. Les deseamos mucho éxito. Agradecemos también los otros aportes y apoyos que esta iniciativa ha tenido por parte de otras instituciones. Y nuevamente celebramos que el Museo de Artes Visuales se comprometa con esta visión. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Leonardo Mellado por sus palabras. Creo que a todos los que estamos presentes hoy día, nos convoca mucho todo lo que él nos ha señalado. Y en relación a eso es que tenemos un invitado especial desde el exterior. Tenemos un invitado especial desde el exterior. Siempre en todos los museos tenemos una charla inicial. Y en esta ocasión quisimos invitar al Museo de Artes Contemporáneos Bogotá, Colombia, con su director Gustavo Ortiz, y también con alguien que trabaja de la mano con él, que es la encargada de Educación y Edición, Tatiana Quevedo. Ambos nos han enviado una charla inicial, y en la cual los invito a todos a escucharnos. Buenas tardes, buenos días a todos los amigos chilenos, a todos nuestros queridos colegas que se encuentran en este momento en el Seminario de Museo, Arte y Participación. Para nosotros desde el Museo de Artes Contemporáneos es muy placentero compartirles hoy algunas de nuestras experiencias de participación comunitaria, y en especial con esta presentación que hemos titulado El MAC, un museo de comunidades. Deseo entonces la palabra, Tatiana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer esta linda invitación en nombre también de todo el equipo del Museo de Arte Contemporáneo Bogotá. Gracias por este espacio de encuentro. Bueno, lo primero que queremos compartir con ustedes en esta tarde mañana, no sé exactamente en qué horario estamos, pero creo que a través de las redes se nos extiende el tiempo y los días, y se nos acortan las distancias. O sea que, bienvenidos también. Voy a compartirles entonces en nuestra pantalla para iniciar esta primera parte. Bueno, quiero ya hacer aquí formalmente la presentación. Bien, hemos titulado El MAC, un museo de comunidades. Nosotros somos parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y también pues tenemos acá el sello de la Acreditación Internacional de la Alianza Americana de Museos, que pues hemos recibido como sello de calidad a partir del año 2020. Lo primero que quiero compartirles es cómo se crea una comunidad y específicamente cómo este Museo de Arte Contemporáneo nace de una comunidad. Ustedes ven acá en el centro está el museo y este es el barrio. Esta foto, pues lógicamente no es la foto actual, ha cambiado muchísimo Bogotá. Esta foto es más o menos de los años 70, mediados de los años 70. Puede que sea al principio de los años 80. El museo nace dentro de un proyecto social creado por el sacerdote Rafael García Herrero en 1958. Y el museo, pues está fundado en 1966. Este año para nosotros es muy especial porque cumplimos nuestros 55 años de fundación. O sea que este museo forma parte de este barrio, como decimos aquí en Colombia, de esta comunidad habitacional y fue como el primer espacio al cual estamos nosotros fuertemente vinculados. Pero las comunidades crecen, se amplían y eso es parte de algo que también les queremos comunicar. Establecemos relaciones. Un museo crece estableciendo relaciones, conectándose con otras instituciones, así como nos estamos conectando hoy. Aquí esta es una fotografía de un proyecto que hicimos que se llama el Festival de Artes Electrónicas Contemporáneas, del cual hicimos tres versiones. Otra cosa para nosotros muy importante es ser flexible. Este es otro proyecto que elaboramos o que gestionamos durante casi cinco años que se llama Sonday Matinés y es una transmisión de performance en vivo desde el museo uniéndonos con otras instituciones museales del mundo en España, en Holanda, en Argentina, en Estados Unidos y en México. En un momento dado unimos estas cinco localidades o cinco países. Es un proyecto que se hacía los domingos en la mañana porque había un programa que en Bogotá se llamaba Sigue Hasta Su Casa, los museos abiertos de manera gratuita el último domingo del mes. Otro elemento que para nosotros es fundamental es escuchar, porque a través de esto es que entendemos y nos relacionamos con la comunidad. Pero acá también introducimos parte del proyecto de cultura y contemporaneidad incluyente para la discapacidad. Un proyecto que iniciamos en el año 2014 y luego en el 2015 en segunda fase y que poco a poco se ha ido transformando para hacer lo que hoy también queremos compartir con ustedes sobre diferentes modalidades de inclusión. elemento importantísimo, arriesgarse. Creo que desde el Museo de Arte Contemporáneo lo que hemos hecho es arriesgarnos a hacer cosas nuevas, salirnos un poco de la caja, como se dice popularmente. En esta foto ustedes ven el proyecto Tesis, que es un proyecto que les hablaremos un poquitico más adelante, donde vinculamos a las universidades colombianas para que nos manden las mejores tesis de grado del último año en curso. Ya llevamos 18 años en esto, ya lo hablaremos más adelante. Compartir. Para nosotros compartir con la comunidad, con nuestros públicos, con nuestros artistas, con los curadores, con los estudiantes, con los investigadores, pues es fundamental. Ese compartir se hace de uno a uno, no es de arriba hacia abajo, sino al mismo nivel. Cada uno tiene una experiencia, una vivencia, y estas vivencias son fundamentales para generar significado, como lo hemos construido nosotros, o significado social, como lo llamamos. Aquí específicamente está Tatiana en un taller con personas con discapacidad motriz. Hemos hecho estas réplicas que hemos llamado también como objetos sensocognitivos que permiten a las personas acercarse a las esculturas que están en la plaza frente al museo de una manera diferente, ya que no lo podrían hacer de manera física o real. Innovar. Pues aquí es otro de los retos importantísimos. Con muchos proyectos hemos tratado de innovar, y aquí esta imagen nos remite al primer festival de graffiti que hicimos en el año 2004. Se llamó Primer Asalto, donde se intervino todo el museo, todas las paredes interiores del museo con graffiti, cerca de 12 colectivos, no solamente de Colombia, sino también de México, de Brasil, de España. Y esto pues dio origen a otros proyectos que ahora les vamos a compartir. Sistematizar es algo también fundamental. Las experiencias, en la medida en que se sistematizan, se vuelven replicables, se vuelven valiosas también. En este caso, pues creamos el Manual de Buenas Prácticas de Accesibilidad para Museos, que es el único manual que hay en este momento en español, en la lengua hispana, de inclusión para museos y específicamente en museos de arte contemporáneo. Este manual lo pueden encontrar en línea, de manera gratuita, en nuestro repositorio digital. Si están interesados, pues con mucho gusto después les compartimos la dirección del repositorio digital para que lo puedan también consultar allí. Bueno, y ahora empezamos el proceso de cómo lo hacemos. Esta foto, pues es parte del proyecto Tesis. Lo hemos tomado aquí o lo he escogido porque todas estas manos que colaboran, todas estas manos que se unen y que a la vez son transparencia, yo creo que es parte de lo que construimos como diferentes comunidades. Y es precisamente esta construcción colectiva o esta co-creación que también Tatiana les va a compartir ahora el proceso de construcción para compartir con nuestras comunidades y generar también estos proyectos y esta dinámica que se ha dado en el Museo de Arte Contemporáneo. No sé, Tatiana, si tú hasta acá quieres agregar algo, algún otro comentario antes de pasar ya específicamente más adelante. Claro que sí. Gracias, Gustavo. En esto que hemos ido aprendiendo del trabajo con, por y para las comunidades, también las lecciones aprendidas ha sido que es un proceso, no una meta que empieza y termina, sino que hablamos de procesos que toman tiempo también y que lo más importante es que al construir comunidad no estamos hablando de cifras, sino de procesos en donde todos podemos aportar a la construcción colectiva de esa vez. Gracias, Tatiana. Bueno, continuamos aquí. Uno de los primeros proyectos que queremos compartir con ustedes es Arte en Casa. Esta iniciativa surgió cuando el barrio cumplió 50 años. Eso fue en el año 2008 y nuestros vecinos, nuestros habitantes del barrio nos dijeron que querían conocer más de cerca muchas obras de la colección y que muchas veces no podían ir al museo y demás. Entonces generamos este proyecto que se ha vuelto pues como una inspiración una inspiración para muchos otros museos, creo que lo han replicado en Ciudad de México con el Museo Universitario de la Universidad de México de la UNAM y lo compartimos también en Seattle en la reunión de la Alianza Americana de Museos. Lo hacemos por temporadas y hemos visitado más de 40 hogares. Es un proyecto que tiene este componente de ida y vuelta. O sea, llevamos una obra de la colección del museo, una obra original a la casa de un vecino. Como lo ven ustedes aquí, este es uno de nuestros vecinos. Está con una obra muy importante del artista Manuel Hernández, uno de los artistas abstractos más importantes de Colombia. Y también queremos conocer qué tipo de patrimonio o qué cosas considera él valiosas dentro de lo que tiene en su casa. Y con esas obras que después van a ver, hicimos una exposición que se llama Arte en la Casa en el Museo, perdón, donde estos objetos patrimoniales de cada uno de los vecinos se convirtieron también en una curaduría muy interesante. Entonces, ¿qué valores queremos transmitir aquí? Primero, pues la pertinencia. Segundo, valoración del patrimonio tanto del museo como del que las personas tienen en sus propias casas y un punto, también esto se convirtió en un punto de partida para otras iniciativas, que es lo que queremos compartirles ahora. Después de hacer Arte en Casa, se convirtió en Barrio Museo. Nuestro museo es un museo mediano, pero no teníamos como una posibilidad de ampliarlo físicamente, pero entonces decidimos ampliarlo sobre las fachadas de las casas de nuestros vecinos. Y así, como ya los conocíamos en este proyecto de Arte en Casa, a algunos de ellos les propusimos intervenir las fachadas de sus casas con murales hechos por artistas de graffiti o artistas urbanos. Hasta el momento tenemos 32 murales y queremos llegar a más. No es que queremos llenar todas las casas, pero digamos que también se pueden renovar estos murales. Algunos ya tienen cuatro o cinco años, otros tienen apenas un año. De tal manera que esta dinámica hace que las fachadas de las casas cambien. También hemos tenido artistas nacionales e internacionales. Se ha convertido también en un tour de graffiti muy reconocido en el noroccidente de la ciudad. El museo expandido, el museo no se limita simplemente a sus paredes, sino que se puede expander a lo largo de todo el barrio y la localidad donde estamos también. Y genera nuevas formas de relacionamiento. Pero había o hay, seguramente ustedes también lo han experimentado allí en Chile y donde nos escuchan, que hay un cierto, digamos, una cierta prevención frente a los artistas de graffiti que rayan las paredes, que dañan no sé qué. Pero aquí hemos logrado a través de estos acuerdos generar una visión diferente y un relacionamiento diferente. Los artistas de graffiti se vuelven amigos de los vecinos. Los vecinos se sienten orgullosos de que su casa forme parte de un tour de graffiti, que salgan Instagram, que la gente vea su casa de una manera diferente. Y algunos decían, bueno, yo hace que otros vecinos se animen y dicen, yo también quiero participar de este programa. O sea que se vuelve cada vez más expansivo. Bien, quería nombrarles un poquitico del espacio escultórico. Este espacio pues lleva muchos años, casi desde la fundación del museo, pero en el año 2009 se renovó totalmente. En este momento tiene 26 esculturas de artistas colombianos y latinoamericanos. Y todas las esculturas tienen una placa en braille y también un acceso a un código QR para un video en lengua de señas colombiana. Tenemos un recorrido, hay mapas, hay información, tanto en braille como en texto, digamos, normal y en videos. Y recientemente, en el año 2019, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Ciudad de Bogotá. También pues estamos con el Museo Virtual. Toda esta transformación que nos llegó con el COVID y con la pandemia. Nosotros digamos que nos habíamos adelantado un poco a esto porque del año 2012 ya habíamos empezado a generar algunas exposiciones virtuales, una alianza con el Instituto Cultural de Google. Y acá, pues en este momento, tenemos 750 obras digitalizadas. Tenemos una vista de Street View. Más de, en este momento creo que tenemos 25 o 28 curadurías en línea. Y pues como les digo, nos anticipamos a la pandemia. De tal manera que cuando cerraron muchos museos, nosotros pues ya teníamos nuestra colección en línea y la gente podía recorrer el museo. Y pues eso nos hizo generar un crecimiento muy importante. El proyecto Tesis, que ha sido también uno de los proyectos emblemáticos durante los últimos 18 años. Hemos expuesto más de mil trabajos de grado. Y para muchos artistas es su primera exposición profesional en un museo. Hacemos el seguimiento de la carrera de estos artistas. Buscamos con ellos intercambios internacionales. Muchos han participado en residencias internacionales en Corea, en Francia, en España, en México. Entonces se ha convertido en un proyecto que, primero, pues esta comunidad académica, si hablábamos de la comunidad habitacional con el proyecto Arte en Casa, este proyecto está más diseñado para la comunidad académica, no solamente los estudiantes de nuestra universidad, sino de todas las universidades de Colombia, que ofrecen programas de artes plásticas y visuales. Y, sobre todo, Colombia, que es un país demasiado centralista, pues para muchos de ellos lograr exponer en Bogotá es algo fundamental en el inicio de su carrera. Y así se han generado muchos vínculos, no solamente a nivel del campo del arte, sino a nivel de posibles residencias internacionales, becas, estudios y, sobre todo, con el seguimiento de la carrera de cada uno de estos artistas, son los primeros que tenemos en cuenta cuando vamos a organizar una muestra o cuando nos piden algún grupo de artistas para que represente a Colombia. Este ha sido, pues, digamos, nuestra cantera, por decirlo de esa manera. Bueno, yo le cedo la palabra a Tats para que nos hable de los proyectos que hemos trabajado desde el área educativa. O sea que adelante, Tats. Voy a dejar de compartir pantalla para que tú entres. Claro que sí. Sumado, digamos, como... Perdón, no me deja compartir. Y espérate a ver si yo te tengo que dar una autorización. Espérate un seguito. Bueno, mientras podemos compartir la pantalla, cabe aclarar que en el museo los procesos con educación y curaduría y dirección van de la mano. Digamos que somos, como somos un equipo muy compenetrado, perdón. Entonces ahí, cuando nos hacían la pregunta del trabajo con comunidad, hoy queríamos ponerle una S y hablar de comunidades. No solo estamos abordando el museo que le da al otro, sino el museo que co-construye comunidad con los ciudadanos. En ese sentido, entonces, desde el área de educación, hemos liderado procesos de trabajo colaborativo y en red, y también dando cumplimiento a los fines misionales del museo, y como Gustavo bien lo comentó, en los procesos de accesibilidad e inclusión, ha sido, digamos, como una de las tareas y una de las metas que nos hemos puesto de trabajar junto con la comunidad. Aquí, vamos a ver si de pronto ya deja compartir. Perfecto. ¿Ahí ven mi pantalla? Perfecto. Y entonces hablamos no solo de una comunidad que recibe contenido, sino una comunidad con la que co-diseñamos y co-creamos contenido. Este es el ejemplo, por ejemplo, este es el ejemplo de un taller de accesibilidad e inclusión que desarrollamos con el Centro de Habilitación del Adulto Ciego, donde personas con o sin discapacidad visual se suman a este proceso que nos mostró Gustavo Barrio Museo y generamos un mural accesible. En este orden de ideas, por ejemplo, por dar otro contexto, este proyecto Orgullo de Calle Bogotá 2021 aborda procesos de encuentro con los ciudadanos habitantes de calle, donde ya no solo es el museo que brinda una experiencia significativa, sino que el objetivo era cómo, junto con la comunidad habitante de calle, el equipo del museo y la Secretaría de Integración Social, abordábamos la gestión emocional a partir del patrimonio, ya no solo para ellos, para la comunidad, sino junto con la comunidad en reforzar los procesos de co-creación, pero también de participación, donde los otros ya no solo reciben contenidos, sino que también generan los contenidos. Así, entonces, este es un ejemplo del encuentro que tenemos con las comunidades. Nosotros también creemos que como museo somos, si bien un medio y hacemos un ejercicio de mediación para poner en diálogo el Museo de Arte Contemporáneo con la comunidad, la comunidad también lo interpela, lo cuestiona, lo vitaliza, pero también lo pone en tensión. Entonces, para dar un ejemplo rápido con esta comunidad, nos hacían muchas preguntas en torno a por qué muchas veces el arte contemporáneo no tiene las herramientas para que todas las comunidades lo comprendan. Y ahí también es como poco a poco nos venimos haciendo preguntas sobre nuestros canales de comunicación. En este caso puntual, el museo hoy actualmente cuenta con un rap que fue hecho en lengua de señas colombianas, co-creado con personas con discapacidad visual, pero surge también de entender que nosotros estábamos enviando un mensaje que no era accesible para todas las comunidades. Entonces, la comunidad también te cuestiona y por qué no podríamos decir exige que el museo también todo el tiempo se esté repensando. Ahora, esta foto es de la pandemia, entonces también otro proceso de construcción de comunidad y un gran reto fue cuando llegamos a la pandemia porque en este contexto ya no estábamos juntos y de la mano con la comunidad de manera presencial y el reto era construir comunidades digitales. Aquí entonces, lo que decidimos fue un trabajo colaborativo en red, por eso este proyecto se llama Redes Mac e hicimos un acompañamiento entre el equipo del museo y la comunidad de adulto mayor que identificamos y todos lo sabemos eran las más afectadas al principio cuando estábamos en esta cuarentena estricta. Este acompañamiento duró todo el año pasado, pero como recordamos al principio hablamos que es un proceso, el proceso continúa este año con un ejercicio de hibridación. Así podríamos decir que el encuentro con la comunidad no solo es un taller, sino que se puede hablar de varios momentos en donde se van transformando las actividades y ya llegamos a un ejercicio de un establecimiento de un lazo emocional. Entonces, este es un ejemplo con la comunidad Madre Marcelina y con la que seguimos hoy articulando procesos. También en el escenario de el cargar de sentido el arte contemporáneo, aquí vemos un ejemplo de cómo estamos con una réplica de nuestro espacio escultórico y estamos entonces con la comunidad con o sin discapacidad y es muy importante la premisa que nos da la convención de las personas con discapacidad, nada para nosotros sin nosotros. Por eso aquí el proceso fue co-creado también con el Instituto Nacional de Ciegos para tener una experiencia multisensorial que beneficie los sentidos de todos los ciudadanos. Otra cosa que hemos aprendido para la construcción de comunidades es el trabajo en red, no solo con pares locales nacionales, sino también internacionales. Este es un ejemplo que resultó durante la pandemia que se llamó Atrapasonidos, donde junto con el MUAC de México, el Laboratorio La Nana, el CAP de Guatemala y el MAC de Bogotá, pusimos en diálogo el arte contemporáneo para conectar niños y niñas de estas tres latitudes. Entonces vemos cómo la comunidad se amplía y ya no solo es el territorio inmediato en el que opera el museo, sino que con el trabajo en red se pueden construir de una manera más potente. Otro ejemplo del trabajo en red y de construcción de comunidad, la comunidad académica, este fue el seminario internacional de arte de accesibilidad que hicimos con pares de Chile también, de la mano con el Museo Nacional de Colombia y así entonces ya no solo son los públicos, sino que tenemos los públicos, la comunidad académica, los artistas y todos empezamos a construir esas comunidades del museo. Este es otro ejemplo que también de trabajo colaborativo para el Día Internacional de los museos donde la suma de las fuerzas también permite que un escenario territorial y local se pueda proyectar en un museo, pero también ese alcance internacional, porque si bien el museo tiene un apellido de Bogotá, es de todos y todas las ciudadanas y aquí con esta foto de cierre es lo que nosotros como museo creemos, como un museo que construye comunidades en plural, comunidades que no son pasivas, que son generadoras de contenido y que realmente puedan por medio del museo encontrarse y conocerse junto con el arte contemporáneo, pero también porque no construir comunidades y que tú puedas llegar a un museo y encontrarte con otra persona. Eso vale a veces mucho más que por ejemplo hacer solo un taller de exploración de los lenguajes actuales del arte contemporáneo. Entonces cerramos así y nuestra invitación también es a que cuentan con nosotros como un aliado el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá le encanta trabajar en red y que todos hagamos parte de estas comunidades. Gracias Tatiana, yo creo que para ustedes y para nosotros pues ha sido muy satisfactorio poder compartir estos diferentes niveles de comunidad. Como les decíamos iniciamos como una comunidad barrial una comunidad local en un barrio en el occidente de Bogotá pero hemos ido creciendo a una comunidad académica estudiantil también a una comunidad de todo tipo de personas digamos entendemos la comunidad como elementos que se configuran se asocian generando diferentes encadenamientos diferentes enlaces y por tanto lo que nos sirve para una comunidad local puede servir para una comunidad un poco más global y ya lo hemos visto cómo se expande la cultura siempre es expansiva ya con estas comunidades virtuales nos ha permitido pues compartir las experiencias aprender también muchísimo de otros porque este es un proceso de aprendizaje continuo y sobre todo ver que las comunidades nos están constantemente enriqueciendo interrogando y poniendo nuevas metas yo creo que eso es lo que teníamos que compartir hoy seguramente saldrán muchas preguntas estaremos dispuestos cuando nos envíen las preguntas a tal de contestárselas y pues desde aquí les enviamos un cordial saludo esperamos haber cumplido con el tiempo deseo la palabra a Tatiana para que hagamos pues el cierre de esta presentación Tatiana claro que sí reiteramos nuestra sentimiento de servicio y estamos es para servirnos entre comunidades gracias nuevamente y cuentan con un aliado en Bogotá muchas gracias gracias a todos por acompañarnos y esperemos que este seminario que están ustedes realizando sea muy constructivo y que nos permita seguir avanzando en darle este significado social a la cultura como lo hemos propuesto desde el Museo Arte Contemporal de Bogotá un cordial saludo y un cordial abrazo para todos los colegas que nos vieron y que asistieron a este evento hasta pronto claro que sí chao gracias gracias bueno les agradecemos a Gustavo y a Tatiana por habernos enviado este video vamos ahora a comenzar con nuestras mesas la primera mesa va a moderar Graciela en reemplazo y tiene la cara que le mandamos un gran cordial saludo porque ella lamentablemente no pudo presentarse por temas de enfermedad por temas de salud así es que invitamos a Graciela del Museo Nacional de Bellas Artes ella es la encargada de Educación y Mediación y la dejo con ella para que presente bueno hola a todas y todos todes bueno me tocó aquí estar encasando a Irene que lamentablemente como ha comentado Paola por temas de salud no fuera compañero hay días la mesa número uno es un museo de participación en el arte vamos a a partir con trabajando por cada evento por separado con los cabellos todos acá y también para mantener los aportes necesarios vamos a contar con la participación del Museo de Bellas Artes de Valparaíso con personas mayores como vínculos experiencias participativas en el Museo Baduriza va a acompañar Javier Uños que es encargado de contenidos y colecciones bueno va a acompañar también el Museo de la Solidaridad Salvador Allende con el Museo de la Solidaridad Salvador Allende afectos y participación con las comunidades nos acompañará Jessica Tineróa coordinadora de programas públicos y encargada de mediación también nos acompaña Barrio Arte Laboratorio Creativo Barrio Arte estará a cargo de Mauricio Martínez coordinador de Relaciones Institucionales del CAM y David Dobson encargado de proyectos ambos integrantes del Comité Ejecutivo Barrio Arte y finalmente también contaremos con el Museo de Artes Visuales Doño de Casa con la experiencia de para el arte está Marcela Barbosa mediadora senior Juan Rodríguez Barrientos encargado regional del programa Envejecimiento Activo de la Región Metropolitana de Senama y Francisca López coordinadora de educación e inclusión del MAVI entonces bueno vamos a comenzar se acerque que nos acompañe el Museo de Bellas Artes de Valparaíso está por ahí Javier Muñoz Javier adelante Javier Muñoz y Francesca Fuentes muchas gracias bueno muy buenos días a todos a todas y todes gracias por la presentación mi nombre es Javier Muñoz soy magíster en Historia del Arte soy el encargado de contenido y colecciones del Museo de Artes de Valparaíso es un gran honor a nosotros con Francesca Fuentes encargar la meditación estar mañana acá con instituciones tan importantes en el ámbito de las artes visuales y un honor también de esta región es venir a representar a nuestra institución a nuestro museo bueno suciadamente el Museo de Valparaíso el Museo de Valparaíso el Museo de Valparaíso por los que no tienen honor y placer de conocerlo es una de las colecciones de arte de acceso público más importante en el país por la envergadura de los artistas que es cautela es como siempre con Gustavo pensar como hermano chico en la cenote de bella arte porque tiene las mismas colecciones los mismos artistas pero en menor cantidad capturamos una colección de alrededor de 750 horas de arte y eso se suma a una colección de 80 obras de europeas provenientes de Europa que fue legado que fue la ciudad y después la ciudad es que el antiguo de un lado con forma audíces este museo desde hace dos años desde antes del estallido social y pasando por la pandemia nuestro directorio la corporación de muchos pies de lucro que administra este espacio usa como punta de lanza como objetivo primero la diversidad y la inclusión y cualquier programa que se haga de expresión de educación de vinculación de lo que sea tiene que tener por sello la diversidad y la inclusión entonces les quiero mostrar sucintamente algunas de las acciones que ha realizado el museo antes de llegar al programa de adultos mayores que es el objetivo por el que les queremos presentar después nada de otro lo va pasando ¿no? yo ah, gracias entonces una de los desafíos las acciones que hicimos en torno a la diversidad y la inclusión es como podemos vincular a las personas ciegas o en baja misión a un museo de arte visual donde el protagonista es el mazo sumamente complejo considerando que obras de arte del siglo XVIII y el siglo XIX no podemos dejar de dar también entonces hicimos este podcast aprovechando todos los recursos digitales en redes sociales y en YouTube ¿no es cierto? y narramos obras de arte en la cual se mezcla contenido histórico contenido teórico sobre las obras de los artistas pero también una descripción podríamos decir cartográfica de los contenidos de la obra aquí se ve el cico para balancear un poco aquí se ven cuatro rosas blancas tienen colores amarillos en su ingenio de sus pintilos de fondo hay hojas verdes por cierto entonces cuando tú vas describiendo cartográficamente las personas con baja misión pueden construir estos escenarios mentales y pueden acceder a la contemplación de las obras de arte y esto lo complementamos con este dispositivo que sería un arturito de la guerra de las galaxias una cajita con ruedas donde en su interior vienen distintos ejemplos de las materialidades de las obras de arte óleo sobre tela óleo sobre madera acuarelas distintas molduras de madera entonces estas narraciones estos podcast se van complementando con esta experiencia sensorial experiencia que sumado además a la narración de los mediadores permite tener una experiencia al visitante completa y se transforma además en una experiencia de accesibilidad universal porque la puede usar cualquier persona cualquier niño cualquier adulto sin importar si es de baja visión o una persona ciega entonces un recurso súper positivo y que se ha utilizado todos los programas de mediación para los niños pequeños y niñas más pequeñas que le damos esta idea que para estudiar desde 6 a 12 años de edad se mezcla con los contenidos del plan nacional de educación y los contenidos que se pasan en esos años ¿no es cierto? como paisaje geografía identidad entre otras temáticas que pasan en el colegio y en las escuelas y nosotros lo articulamos en clave lúdica vinculando las obras del museo con sopa de letras diferencias huevos lucigramas estas guías pedagógicas son financiadas gracias a Naciones por distintos aportes de empresarios y empresas que se desgranito es un regalo para la comunidad objetiva y las trabajamos en sala o también los visitamos en su mismo establecimiento desarrollando estas guías en sus propias asambleas me enseñan con señas nuestro equipo canjeca y nuestro equipo de mediadores si bien están capacitados en lengua de señas chilenas al ser un conocimiento bien complejo y que requiere harto años de estudio para poder salir la problemática de la traducción en lengua de señas contratamos a traductores especializados hicimos los recorridos del museo en video guías que se cargan en la tabla que están a disposición del público de manera gratuita entonces cuando llega la persona sorda o cualquier persona porque en estos videos también están con sus titulaciones en el panel de libras tú puedes recorrérselo a tu propio ritmo en tus propios tiempos puedes devolverte puedes adelantar puedes poner pausa y puedes acceder al conocimiento de forma autónoma de las colecciones del museo conscientes de la necesidad de poder apoyar transformarnos en el mejor amigo la mejor amiga del docente como un recurso de educación no formal complementario a su proceso formativo en el aula realizamos distintas capacitaciones y seminarios como esta instancia como lo que estamos haciendo ahora en el cual distintos especialistas de hecho la Paula no ha acompañado en la última nación del seminario para poder presentar y entregar herramientas a los docentes que le ayuden a potenciar sus procesos formativos en el aula como ustedes bien saben estamos en una sociedad muy diversa han llegado distintos procesos migratorios bien importantes a nuestro país y al profesor y a la profesora siempre le exigen no, tiene que ser inclusivo tiene que ser diverso tiene que comprender toda la diversidad que hay en tu alumnado pero muchas veces estos profesores algunos normalistas no sé si son de generaciones anteriores les exigen pero no le entregan herramientas de cómo enfrentar estos nuevos procesos entonces nosotros queremos un complemento o un pequeño o un libre aporte a sus procesos laborales con estas actividades nosotros llevamos la sexta versión de este seminario y bueno el tallido social y manteniendo un corazón de las dos versiones anteriores pero este año ya lo retomamos de forma presencial nosotros consideramos la inclusión en un sentido bien amplio no solamente con temas de discapacidad sino también con elementos como por ejemplo el derecho humano de asesorarte y la cultura por ejemplo para personas que están privadas de libertad entonces nosotros tomamos nuestro taller de artes visuales concursos de artes visuales exposiciones itinerantes en las que vamos al complejo penitenciario y desarrollamos con la comunidad penitenciaria principalmente con los estudiantes dentro de las escuelas de la cárcel esos talleres y esta actividad de mediación realizamos dos a tres actividades anuales porque claro hay una complejidad de acceso por el tema de la burocracia y la gente de la gente de la gente y también trabajamos con el hospital y salvador con pacientes de hospital psiquiátrico porque está universalmente comprobado las capacidades terapéuticas que tienen de la sala ¿cierto? charlas de espadas organizamos la oficina de la dirección funcional de la municipal de Valparaíso ahora Francesca ha levantado un programa de actividad bien robusto con fundación CENTA que es una fundación de acompañamiento de niños y niñas con jóvenes en realidad de adultos personas en general con síndrome de edad y Francesca con algunos distintos talleres exposiciones hace poco si hubo una actividad muy bonita de expresión que es una subasta de obras de arte de niños con daum para poder buscar financiamiento para la fundación entonces realizamos todas estas acciones y bueno Francesca que es la que va a presentar este programa que es uno de los orgullos que es un programa muy bonito como decía Javier para nosotros la inclusión la diversidad contempla muchas brindas y a pesar de que quizás a veces nos falta llegar a ciertos públicos porque yo también de que las personas mayores en este caso han sido sonos abiertas a poder desarrollar muchísimas iniciativas y una de las iniciativas son el programa de pasantía para las personas mayores lamentablemente con el tema de la pandemia no hemos podido seguir pero durante el 2018 2019 tuvimos este programa en donde tuvimos a cinco pasantes que eran beneficiarios de la Oficina Comunidad de la Oficina Mayor de la Municipalidad de Treiso y un programa con el que trabajamos el día de la Oficina y un programa para las personas mayores que incluso en el curso de la Oficina del Arte ya participamos en una actividad de la Oficina los capacitamos técnicos capacitamos a muchos de los practicantes que quieren estar en el museo de la misma forma para poder terminar si en dos días en el museo tanto en el museo como en las objecciones permanentes como en la disposición intemporal bueno acá podemos ver a la señora Ana Parra que tenía una personalidad súper fuerte y en realidad nos gustaría también compartir un poco sobre la experiencia de compartir de forma intergeneracional con estas personas fue una cosa muy oportuna y también muy como decirlo como espontánea la manera en que los días que no sé tenían 18 años estudiantes de liceo de la universidad de economismo o estudiantes de educación más profesional como un bus con éxitos profesionales que tenían 20 años y encontrar con estas personas y en base su cualidad y su personalidad se funcionaron de una manera hermosa y normal que no lo puedo detenir de otra forma porque compartían su experiencia que no se lo vemos en un niño y en un niño estaba el día antes que no llegara y ahí llevaban a mí y llegaron el día como también su misma experiencia personal de parte de los personas de la universidad entonces decía no porque yo vení por acá y yo era así venimos en el museo de la colección de mal país que ayudaba muchísimo a entender también cómo era la ciudad antes y después y con sus exhibiciones personales complementaba sumamente bien entonces ver a estas personas mayores realizar recorridos a niños de sexo básico o incluso trabajar en conjunto y ser recorrido en conjunto en una teoría de 10 años era algo pero sería la pregunta ¿no? 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 los mayores es que los libretos estandarizados en el museo se complejizaron por la información que los otros mayores comenzaron a entregarnos a nosotros entonces se enriquecieron los libretos y hay otro factor humano súper interesante de estas personas que ya estaban recluidas en sus casas ¿no es cierto? que encerraban sus casas con la edad y con la falta de oportunidades vieron una revitalización de sus vidas al encontrar una fuente laboral nueva porque estas capacitaciones nosotros las reuniramos les pasamos claro y obviamente cuando habíamos agotado porque ellos se casan un poquito más no nos preocupen tener todo el día trabajando con los días más jóvenes pero les damos una revitalización a sus vidas complementan nuestra información y nuestro reconocimiento de las colecciones entonces se crea un círculo virtuoso y quería agregar con la mitad y a los señores que yo quería con el que me quedo un poquito aquí está donde estoy es una persona que tenemos muchísimo cariño porque hasta el día de hoy que nos visita mes a mes él es un gran Santiago y con la pandemia fue del Vigil porque no se podía mover trabajar con la pandemia esas personas que recorren todo el país y están de los amigos y han de las palabras que aprendían y él la verdad él tiene una función pero yo diría que él es un archivista él se tarda constantemente a hacer ejercicios fotográficos entregarle a la municipalidad trabajando en la medicina de los matrimonios con la universidad de la llanta y así de hecho expuso su fotografía en la universidad y es una persona súper movida y bueno cada vez que nos visitan un día un libro gracias a él descubrimos también varias cosas que van a salir más adelante pero la verdad es que al final terminamos una relación una amistad principalmente con los bastones y fue el sumo de interés la cultura de la medicina se construye una comunidad bueno y finalmente también tenemos un curso entre el arte para personas mayores esto es algo que desarrolla Javier en totalidad comenzamos con este curso en el auditorio no sé si pasas en la siguiente imagen ahí se puede ver la cantidad de personas que participaban en este curso Javier perdieron horas también estaban conversando sobre historia del arte y creo que fue el nacimiento el primer curso sí muchas gracias yo no les permito tener una licencia o sea yo les pido toda la rigurosidad agregada con los adultos mayores son cursos de mucha extensión duran varios meses con bibliografía más trabajos pilares porque esta comunidad de personas mayores están llenos de conocimiento están llenos de capacidad y facultades entonces no porque sean adultos mayores uno tiene que tenerse estas consideraciones no o sea hay que tratarlos y tratarlas tal cual como si fuera cualquier persona normal porque eso también genera estos vínculos de incursión real en el ciudadano ¿cierto? y muchas de estas personas mayores que se capacitan en el historial como decía por curso de renacimiento la universidad una de la de la República del Latinoamericano la universidad la facultad de la República la Universidad del 13 distintas semanas de acá salen después los guían en el museo y encuentran un nicho con una fuente laboral siempre remunerada para poder realizar su vida bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias ahora por las gracias aplausos salvadorellente afectos y participación por las comunidades muy buenos días a todas a todos y a todos es un agrado poder estar acá a partir parte de la experiencia que hemos ganado y a la nombre de mi equipo de mis compañeros y compañeras del museo de la solidaridad salvadorellente una experiencia que no deja de hablar de los afectos no podemos evitar hoy día hablar de los afectos después de tremendas experiencias que hemos vivido a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019 y lo que después nos trajo de manera inesperada la pandemia es imposible no hablar desde los sentimientos desde todo lo que hemos tenido que sobrellevar de todo lo que hemos tenido que sostener con muchas dificultades con muchos desafíos pero que hoy día podemos mirar hacia atrás quizás todavía con poca distancia y poder decirle que a pesar de todo el trabajo yo creo que representa la mayoría de que esta casa ha podido desarrollar es un gusto poder escuchar a otros experiencias como las del museo de Bogotá con nuestros compañeros en Valparaíso como se han generado las redes como se ha ido estableciendo un trabajo de comunidades donde se está desde el enfoque de derechos se está planteando una inclusión una sociedad más expansiva el Museo de la Solidaridad Salvador Allende tiene una historia muy particular hoy día yo quiero tomar palabras de Mario Pedros quien nos decía los artistas no pueden mirar con indiferencias que sus pinturas sus esculturas sus creaciones sean monopolizadas para el goce estético de coleccionistas privilegiados que las puedan comprar al contrario aspiran a que estén allí donde su acceso al público sea el más amplio y las condiciones de apreciación las más fáciles las ideas felices son así dice no nacen ni antes ni después sino con el signo de la historia estas palabras son parte del discurso inaugural de Mario Pedroso uno de los fundadores en el año 72 y poder leer estos archivos y poder tener acceso a esta documentación ha sido un tremendo desafío para esta nueva generación que ha tenido que tomar la aposta de un trabajo de un museo que ha tenido que sostenerse a través del tiempo a pesar de las dificultades sociales políticas económicas el Museo de la Solidaridad Salvador Allende entonces desde el año 2005 que se encuentra en el barrio República y bajo la dirección desde el año 2012 de Claudia Saldiva se comenzó a trabajar desde un enfoque de derecho y la mediación pasó a ser el enfoque de trabajo como una plataforma dialógica esto generó entonces un cambio de metodologías de trabajo y ese enfoque nos permitió poder movilizar agilizar una colección que estaba guardada que estaba resguarda por así decirlo todavía aún no descubierta por los más inmediatos que son por ejemplo los vecinos las vecinas del barrio la ciudad de Santiago y por qué no decirlo en región el museo de la solidaridad hasta el año 2010 o 2012 era un museo muy conocido internacionalmente pero que en Chile todavía generaba preguntas y dudas sobre su colección otra reflexión que planteaba Mario Pedrosa era justamente su anhelo de que tanto el exterior del museo sea fuera tan valioso como el interior y ese era también un desafío que teníamos con la comunidad que lo que sucediera al interior del museo en torno a las obras de arte de esta colección de arte moderno y contemporáneo también nos permitiera tener un vínculo con el exterior donde las relaciones se pudieran establecer de manera dialógica donde digamos la contingencia las subjetividades las personas que se acercaban al museo pudieran permear el museo internamente también y viceversa este trabajo se fue desarrollando como de proceso en el año 2017 nos planteamos la pregunta ¿qué hacemos con esta colección que es tan poco conocida que nuestros personas no cruzan el umbral de una casona de un palacio que está ahí en el barrio república que se habla de este museo y parece que no no existiera una resonancia entonces hicimos un ajuste pusimos entonces el museo y fuimos con lo más inmediato comenzamos a hacer un ejercicio de círculos concéntricos está el museo ¿qué es lo más inmediato? el barrio y bueno después la comuna y después la región y después el país ¿no? y nos dimos cuenta que nuestra capacidad en ese momento era para justamente atender la comunidad vacía hicimos una encuesta y planteamos una investigación acción y pudimos desarrollar el proyecto Mirada del Mar este proyecto fue el que nos fortaleció para seguir trabajando y ampliar y poder asumir este desafío de un museo para el pueblo de Chile un pueblo que hoy se había transformado un pueblo que hoy día podemos quizás plantearlo como comunidad desde esa perspectiva entonces comenzamos a trabajar y nos permitió poder establecer relaciones con vecinos y vecinas que en un minuto era un círculo muy pequeño partimos con encuentros que eran de 4 a 5 personas teníamos un despliegue enorme ustedes me imaginan lo que significa eso una convocatoria todo búsqueda de recursos para poder plantear este desafío este proyecto y llegaban 4 o 5 personas aún así persistimos insistimos y continuamos nuestro trabajo el año 2018 teníamos la responsabilidad de generar una curaduría participativa a partir de este proyecto cuando estábamos cuando estábamos en el proceso de este proyecto de la curaduría nuestra intención y objetivo era que los vecinos y vecinas revisaran esta colección de arte contemporáneo contemporáneo que había sido donado por el pueblo de Chile y todo este discurso que aún a veces lo lleva tan internalizado cuando comenzamos a relacionarnos con las personas a conversar a dialogar nos fuimos dando cuenta que la colección en ese minuto era lo menos importante y que en realidad lo que estaba pasando en relación a las comunidades las necesidades de crear de pensar de dialogar eran más diferentes a partir de eso entonces nos planteamos también la pregunta no somos una municipalidad no vamos a resolver las problemáticas que estamos hablando en ese espacio que se daba en la vista no podemos dar soluciones a las problemáticas pero sí podemos denunciar podemos anunciar podemos decirlo a través del arte que era lo que nos convocaba por ser un museo real a partir de entonces comenzamos a generar estas relaciones y eso iba fortaleciendo no solo el trabajo con vecinos y vecinas sino que también se ampliaba a toda persona y grupos organizados que llegaban a nuestro museo o sea sostener un trabajo con un equipo pequeño no perder la fuerza de seguir trabajando con niños y niñas que llegaban de distintas comunas pero también concentradas y concentrados en poder fortalecer ese vínculo tan importante para nosotros y para el museo para darle sentido y cuerpo a lo que siempre estaba escrito en nuestros artículos de esa manera entonces empezó este espejo dentro y fuera del museo empezó a ser mucho más por así decirlo valga la redundancia fluida empezaron a cruzar más el umbral de la puerta vecinos y vecinas ya se comprometieron se generaron comunidad de creación escritura creativa taller de arte textil fotografías todo a partir de los intereses de las personas de poder decir y crear en colaboración a partir de estas temas fuimos entonces ampliando este trabajo y fueron esos esos resultados ese proceso colectivo el que fue exhibido en la exposición haciendo barrio 2018 cuando estábamos por cerrar la exposición las personas y las comunidades nos preguntaron ¿y qué hacemos ahora? vamos a cerrar la exposición ¿qué hacemos? queremos seguir juntándonos porque nos juntábamos todos todas las semanas a partir de eso abrimos la sala entonces y empezamos a tirar líneas a dialogar y se generaron tres comunidades y se fortaleció un área que no es un programa que era el más débil el de vinculación con el territorio y ese programa al fortalecerse se pudo generar un trabajo continuo permanente de desarrollo cultural a través de tres comunidades una comunidad de arte textil que hoy es textilera GMSTA una comunidad en toma de fotografía que es brigada fotográfica GMSTA y un interés que venía hace mucho tiempo latente que era generar una puerta en el museo pero nos planteamos el desafío de decir no podemos tener una puerta comunitaria y con todo lo que eso significa sino que podemos transformarla en una escuela donde podamos aprender en digamos puerta digamos urbana en este espacio que se facilitaba el museo para poder replicar en otros lugares en ese contexto nos toma el estallón social y la promesa y para hermano algarme creemos que ahí se sentaron las bases de lo que hoy día podemos hablar cuando esto fue el estallido social los museos se cerraron por estado de emergencia cierto había un compromiso ético de cerrar cierto el museo pero a la vez lo abrimos de otra manera el museo quedó abierto para que ocurrieran los cabildos del barrio que fue la primera necesidad que se levantó y que nos pidieron el espacio para poder hacer un cabildo luego como se supo que estaban las condiciones que daba seguridad poder hacer un cabildo en esos días tan álgidos con tanta seducción fuimos y se fue solicitando este espacio continuamente y tuvimos desde octubre hasta enero incluso febrero cabildos en toma a distintas temáticas y necesidades que se estaban levantando y ahí en ese contexto entonces llega la pandemia y nos toma entonces ante esta realidad de poder enfrentar y poder sostener las comunidades pero no nosotras sino que las comunidades se sostuvieron en sí mismas y nos apoyaron a nosotras para dar continuidad a un trabajo con un museo sin exposición un museo que estaba a puertas cerradas que no teníamos por así decirlo muy poco que mostrar porque lo que estaba en las páginas web y era no teníamos más información de poder facilitar así entonces se pudieron desarrollar distintos talleres diálogos encuentros se abrieron nuevas oportunidades ahí mismo anteriormente hicimos intercambio de correos con las regiones que creemos que una de las cosas maravillosas que pasó con la pandemia de abrirnos a otros recursos y a otras formas de poder vincularnos a través del arte y la creación se desarrolló ese libro de la nueva constitución también en línea encuentros semanales donde distintas personas de distintas regiones y de Santiago fueron construyendo páginas de este libro que después hicieron llegar a través de distintos medios para poder hacer una compilación donde hay dos tomos donde se habla de una nueva constitución a través de la técnica de textil todo ha sido un proceso nosotras como equipo quiero hablar desde ahí también ya que todas y todos estamos vinculados somos trabajadores y trabajadoras de la cultura no podemos decir que no fuimos afectados no podemos decir que todo salió bien no podemos decir que no nos decaímos o que no nos sentimos desafiadas a continuar a pesar de todo en particular en nuestro museo la pandemia se llevó un compañero y estas y esas piedras en los equipos son fundamentales cuando vivimos momentos de crisis creo que es importante poder mantener cuando hablamos del contrato del bienestar cuando hablamos de los cuidados cuando hablamos de poder mantener una comunidad creo y creemos que si el equipo es comunidad de esa manera entonces nos podemos levantar y poder establecer un vínculo con otras comunidades en el fondo es como la comunidad del museo se suma a otras comunidades a trabajar y de esa manera poder generar red y fortalecerse en estos procesos y en estas crisis que no sabemos cuánto tiempo puede durar o qué más va a venir sino que podamos sostenernos y apoyarnos en la vida quiero cerrar con palabras de Mario Pedro Saniceco un día en un punto del horizonte los dos procesos se encontrarán y entonces el arte será vivo y la vida será arte de ese optimismo viven los hombres y mujeres de acción que creen en el futuro y lo quieren forjar en progreso y bienestar y viven los artistas que son los hombres y las mujeres de imaginación que quieren crear felicidad humana sobre la tierra muchas gracias muchas gracias Jessica creo que como vamos avanzando ahora yo diría que es muy esperanzador escucharnos a todos y ver también como los museos se han ido dando espacios para regresarse para hacer las cosas de otra forma Jessica la presentación fundición del concepto de la fe creo que no puede quedar fuera en ningún caso ¿ya? ahora le invitamos a Mauricio Martínez y Daniel Dobson para hablarnos sobre Valgar Arte Laboratorio Creativo para una experiencia en la cual tuvimos la fortuna de ser parte gracias 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 y bueno estamos muy contentos con David porque bueno y aquí hay mucha gente que ha sido parte del proceso también de Valgar Arte desde hace mucho rato pero particularmente en este proceso más reciente que tiene que ver con el laboratorio de Valgar Arte que viene con los filos laboratorios va a ser como un contexto digamos Valgar Arte nace 2017 a partir de una problemática que identificamos en común dentro del territorio que nos une que nos va a gastar y conectar y a partir precisamente de una invitación de acá del Madrid de la arquitectura de San Agado que nos convoca a los espacios culturales a tener una reflexión sobre cómo poder proteger de la vandalización de nuestro patrimonio cultural y ahí el trabajo de alguna manera de poder cuidar los trastornos pero también nos hace reflexionar en relación a cuáles cuáles tenemos los espacios culturales con nuestro territorio particularmente en las personas que denuncian el barco de la tarde de Villajaste es un territorio súper particular yo creo que también ahí es importante relevar las particularidades dejamos los territorios como que acá también se relacionamos este es un espacio un bien explotado de alguna manera en general por tanto por el comercio por el turismo entonces también hay un ejercicio o hay un efecto de alguna manera de desatensión por los espacios porque la gente principalmente se circula no habitan mucho lo que pasa también con la gente que reside y también es un perfil bien específico digamos gente que se va en mucha circulación entonces en ese sentido hay una desatensión de las personas por los espacios entonces ahí hay una reflexión interna de los espacios culturales de nuevo es decir cómo podemos crear esos afectos por los espacios culturales en particular porque nosotros trabajamos y queremos y es por nuestro segundo hogar pasamos mucho más tiempo que en nuestra casa entonces cómo podemos transmitir ese efecto a las personas en este círculo entonces de alguna manera nace como la pico esta alianza expulsada por estos espacios que en este caso es el centro cultural que hoy en la mitad el gran del cual yo soy representante el museo de artes visuales PAB el museo nacional de bellas artes y el museo de arte contemporáneo entonces eran de alguna manera como espacios presos pesados que teníamos una responsabilidad importante como no se agrega este argumento territorial pequeño sino que también yo trato de mostrar como a nivel general como estos espacios culturales se unían con un objetivo común que yo creo y también ha sido muy simbólico en la mayoría de las experiencias que he comentado ahora acá es muy bonito escuchar como estamos en la misma sintonía a pesar de que no lo hemos juntado todos hemos estado trabajando en la misma dirección que yo en un signo en el tiempo y que particularmente yo creo que en ese sentido hemos sido punta de lanza lo se escuchaba ahora que nosotros tomamos mucho de su experiencia también como para poder ver qué otras cosas podíamos hacer y yo creo que eso ante todo ha sido lo más marcador digamos que por generar comunidad en este espacio cultural humanizar el trabajo es un ejercicio que uno tiene que estar haciendo constantemente porque uno se pierde cada uno en la proclacia institucional y finalmente los espacios están hechos por personas además de una estructura dura entonces empezamos a generar esto que parece muy institucional pero que en el fondo ha significado este ejercicio de una especie como de plan de gestión que no te viene a ser un plan de gestión pero obviamente es el impulso primero que tiene uno trabajando desde el punto de vista administrativo después como dar un cierto ordenamiento pero creo que esto también nos ha hecho también pensar cómo ese ordenamiento también es flexible a las personas entonces tenemos de alguna manera generamos una visión y una visión y una visión que nos permitiera darnos algún algún sentido y de hecho la visión yo quiero destacar primero que era necesario generar un sentido de pertenencia y valoración de los espacios y manifestaciones artísticas del patrimonio humano y el patrimonio crónico y además posicionar el barrio a través de sus instituciones culturales yo creo que hay un ejercicio súper importante que volvimos a reforzar con este ejercicio de la visión que después les va a comenzar más en relación a a cómo los barrios los territorios tienen perfiles también si como uno como persona también tiene un cierto perfil y uno de alguna manera construye su identidad creo que los barrios también construyen su identidad y la gente en la medida que participa va valorando esa identidad va atresorando y también lo va comunicando entonces creo que ese ejercicio que hicimos nosotros de poder conectarnos con la identidad del barrio que no es solamente de origen digamos de los vasos culturales como tales hay una gran tradición digamos de trabajo artístico ya sea con poemia o no pero hay un trabajo artístico súper importante dentro de este territorio y había que reforzarlo había que destacar entonces siguiendo un poco en esta cosa en esta ruta un poco administrativa también generamos pilares que tenía que ver en el territorio con el patrimonio con la comunidad más público los contenidos y las comunicaciones particularmente de ahí salieron algunos objetivos que hemos estado trabajando y hemos estado también revisitando constantemente para reestructurar promocionar el arte de la cultura en un territorio común poner en valor el patrimonio urbano arquitectónico fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes y la valoración por parte de esos visitantes visibilizar la oferta artística de manera conjunta fortaleciendo la inclusión del contenido como sentido en principio nosotros de alguna manera hemos tenido un trabajo súper importante en relación a exteriorizar lo que hacemos particularmente con lo que me toca a mí en el caso que hemos siempre tenido una relación superiorista con las comunidades pero nos deja ser un edificio también frío entonces yo creo que así como muchos de ustedes también como que piensan sus pasos para verlo también nosotros tenemos la obligación de reservar espacios para afuera porque transformarnos también en buenos vecinos esa es también la lógica ser un vecino más o una vecina más dentro del territorio y en relación a eso poder sacarnos espacios hacia afuera poder comunicarlo de una manera distinta poder comunicarlo en bloque creo que el general comunidad ha sido un hito súper importante entre nosotros ha significado mucho esfuerzo porque no es más la costumbre nos gana también como la democracia general somos espacios grandes somos espacios que tenemos muchos compromisos pero nos damos el espacio precisamente para poder colocarnos este trabajo y creo que el trabajo y lo que hablamos también dentro de los equipos y de ahí de alguna manera viene viene el ejercicio de poder como internalizar esta visión y esta visión que tenemos desde la programera hacia nuestros propios equipos de trabajo pero pero no puedo dejar de mencionar que no solamente o sea nosotros somos los cuatro espacios fundadores y que hemos tomado la responsabilidad de mantener el nuevo proyecto pero también así como hay mucha gente de cada uno de los espacios y están ofrecidas las visiones también que nos han ayudado en ese proceso también están los otros espacios culturales que no son digamos institucionales como no son los cuatro más grandes sino que está la minería está la riquería hay café hay distintos espacios culturales más pequeños que han permitido sostener y que felizmente han sido los que han tenido los mejores resultados y las conclusiones más importantes porque gracias a la de alguna manera al esfuerzo que hacemos en los espacios delante le hemos dado también visibilidad a esos pasos más chicos y ha generado precisamente una comunidad que no ha sido competitiva creo que eso es súper importante también en el perfil digamos de estas alianzas es que es una alianza colaborativa que no es una alianza competitiva donde hemos tratado de igualar bueno y ahí tenemos a la suele que decimos una genio en poder priorizar priorizar comunicacionalmente los espacios en igualdad y educativamente no 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 hemos hecho un trabajo competitivo de parecer más que otro sino tratar de visibilizarnos de igual manera y ahí hemos tenido este impacto en la comunidad de espacios culturales en principio la visita en la actividad a las entidades de los espacios culturales con 30% de las inauguraciones y sin día baja que eso ha sido súper importante en relación a poder como dar un empuje a los espacios más chicos este 30% principalmente de los espacios más chicos los espacios subidos no hemos aumentado tanto porque de alguna manera tenemos nuestro propio maquinario comunicacional que sea un lugar un lugar con mayor cantidad y variedad de actividades realizadas en todas las fotografías y además en su mesa en todo Chile en la población de chavras exposición talleres safaris fotográficos o el programa internacional y el asesoramiento para los participantes sin éxito con la laboratividad de los espacios con participación comunitaria y invitada a recorrer y crear continuidad a nuestro oferta cultural que nos hicimos llevar en el cariño económico que es un elemento que también ha valorado a todas las personas a partir del estallido social y de la pandemia y ha sido sin duda un desafío que hemos tenido todos pero yo creo que son elementos que de alguna manera han permitido que también van a hacer y van a ir posicionando como un interproductor válido para una institución de grandes como el municipio como la Fundación Imágenes de Chile como una serie institución es que a través nuestro ha podido también o por lo menos nosotros hemos podido contactarla y conectarla con otros espacios más pequeños para poder mantener su subsistencia porque efectivamente los espacios grandes quizás no van a desaparecer tan rápido pero no tiene sentido digamos que un espacio un territorio un barrio se vacíe digamos de sus imágenes más pequeños y particular que pierda ese perfil eso muy importante gracias bueno porque es relevante digamos nuestro proyecto donde hacía memoria va a que parte como antecedente entender que todas las actividades que se habían realizado en una conquista y van en la línea de ciertas actividades que van por los contenidos y la programación pero que es de cada espacio pero en cierto momento nos rescatamos de que había que empezar a involucrar a los equipos de mediación porque básicamente había un trabajo de conjunto de comunicación que se soledad en arte en donde otras empresas se iban publicando y buscando las distintas actividades y en el año bueno 2019 se postula a este proyecto que busca hacer un proyecto colaborativo de mediación artística y territorial desarrollado por los equipos de mediación de los cuatro grandes pasos Mavisman con el apoyo también de la galería Splash y de Mavram y no quiero entrar en muchos detalles pero si es relevante destacar los objetivos principales que tenía este proyecto y era sencillamente aunar las fuerzas de la investigación sabemos que todos los pasos trabajan en distintas disciplinas de la artística por ende tienen distintos métodos formas y estilos digamos de realizar la mediación por ende es un desafío poder generar una instancia donde se juntaran y pudieran crear formular y reformular nuevas maneras de realizar estas actividades de la mediación también también obviamente crear un vínculo con la situación y de civilización de vecinos vecinas y transegúntes del barrio porque hay que entender también que hay mucha gente que no vive acá pero pasa por aquí todos los días y de pronto pasa a tomar un café y entrar a la avenida también son parte de este territorio y entender también que todas estas actividades se van a articular como una idea de circuito es decir partimos con actividades en el GAM después la siguiente son en el MAVI y así en el MAVI y el ARTE cosa que tuvo que ir cambiando y no puede explicar un porqué de la época hasta la próxima y dentro de los objetivos específicos y el proyecto va más enfocado digamos a los poder decir necesarios del proyecto era tratar de a partir de las experiencias propias que cada personas que participaron en este taller generar una memoria colectiva una historia propia que puede ser más allá de los litos de los edificios sino por ejemplo decir hoy que la esquina de Rosal es para mí súper importante porque ahí no sé me di cuenta de que quería cambiar mi vida por decir cualquier cosa entonces de alguna manera se van formulando historias y memorias distintas y diversas entonces ¿qué ocurrió? estuve en el 2019 como todos saben la de obra ocurrió el estallido social momento que nos removió todo el suelo en todas partes nos removió nuestra sídra más íntima acá uno no nos pudo llegar de distintas maneras pero lo bonito porque no solo fueron los cuatro grandes espacios que pusieron a disposición su mesa silla papeles plumones sino fueron los hoteles los restaurantes los cafés librerías que en conjunto decidimos tirar las mesas de la calle y que la gente se sentará y a hablar y a conversar sobre problemáticas propias del barrio del país de la ciudad y fue una fría en el fin bueno fuimos a la plaza en el cumbre en distintos cafés y de alguna manera un primer encuentro con los vecinos entendíamos nosotros también como ambientes culturales de los espacios de tratamiento de impacto y luego lamentablemente que íbamos agarrando tanta fuerza tanto a armar los distintos comités de seguridad de programación de participación y en la pandemia todos para adentro confinados y hay que un poco reformular un poco este proyecto y repensar cómo va a ser la metodología entendiendo este tema de la virtualidad y a partir de las distintas herramientas digitales y las prácticas las más prácticas de las museales y exhibición logramos el equipo de la visión logra plantear seis micro laboratorios que trabajan distintas temáticas y que van digamos paso a paso en búsqueda de un trabajo artístico final hay que destacar que las personas que se van a cambiar eran artistas pueden decir personas comunes corrientes por decirlo así con sensibilidad obviamente artística y los trabajos iban en el entorno a revisitar la experiencia propia compartirlas con el grupo en donde tuvieron memorias visuales buscar fotos que tuvieran en el bar si no las tuviesen como si no girarían entonces fotos reconectar objetos ramitas hojas piedras pedazos de la glimógena en los impuestos que para cada otra persona pues es importante y que estuvieron cuando las cartografías de la vida básicamente publicaban poner en valor aquellos lugares que son importantes para uno y también de saber qué es importante para el otro y para la otra en el barrio y así además digamos con este nuevo mapa con lugares relevantes también la memoria sonora algo que es muy importante también o sea en este barrio durante meses los viernes ya sabemos en los hospitales que estaban en la que hemos tenido los ruidos todo también poniendo atención a esos filmes y por último la escritura y van en la línea desarrollar una narrativa para finalmente desarrollar este fanzine que debo decir fanzine queda chico porque en el cabo en los trabajos que realizan personas con los trabajos hermosos y van mucho más en la línea de una comunicación de autor que es un fanzine entendiendo el fanzine como un entero o sea como un medio reproductor de imágenes y de espacios fotocopias digamos esto fue a enseñar como un desafío plasmando lo que la idea era repartirlo entonces que pasó cuando vimos en el desafío de cómo comunicamos esto y en la obra de la siguiente la obra se le pidió a un artista visual a un infante que de alguna manera plasmó en un con un trabajo fotográfico de stop motion de animación todos los fanzines o las comunicaciones de autor utilizando todo el material que se generaron a distintos mil laboratorios es decir los textos los dibujos las imágenes los objetos y de alguna manera entendió la narrativa y lo pudo traducir en una pieza audiovisual de como 25 minutos en la que como pueden ver estos son solo parte de los trabajos de estas mil personas que participaron y que pone como en imagen y en sonido lo que es este fotográfico y memoria barrio ya entonces entendiendo esto y analizando esta instancia porque hubiera la plaza del maíz el 17 de agosto nos damos cuenta que se cumplen los objetivos que planteamos en el inicio es decir logramos que la equidad de emergencia pudiese trabajar en una conjunta creando co-creando y compartiendo experiencias para poder proyectarlas en su propio paso o a futuro realizar trabajo en conjunto y también obviamente el vínculo que se generó entre los vecinos y vemos hoy como hay ocupaciones vecinales súper comprometidas con su espacio teniendo lucha súper relevante como es el tema de la construcción de una línea de metro por el parque por el stand y bueno como modo de finalizar en total como todo proyecto tiene que tener una reproducción cultural o algo por el estilo y esto se hizo en una escuela pública en Conchalí donde se les presentó el proyecto le encontraron el video en una sesión digamos podríamos decir maratónica trataron de hacer todas los distintos micro laboratorios bajando por ahí donde los chiquillos partieron intentándose en agostar pero terminaron generando también estos pancines o publicaciones traductor entendiendo que todos podemos hacer arte y básicamente hay que compartir la experiencia y en base a eso poder producir crear o simplemente expresarse así que eso es muchas gracias por el espacio y bueno para continuar que han invitado desde la mesa partimos por la doña de casa Marcela Barbosa de la Oda de la Cine Juan Rodríguez Barrientos y por bueno nos vamos con Francisca ella es la coordinadora de educación e inclusión de la Cate del Mami y con Marcela Barbosa mediadora que van a contarnos sobre tenemos un proyecto que es Té para el hola buenos días ¿cómo están? buenos amigos y todos bueno tuviste presentar este programa maravilloso que nos 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 nace hace aproximadamente 7 años ¿verdad? con la idea de traer algunas actividades de hacer alguna actividad dirigida a las personas mayores y que con el tiempo se fue convirtiendo en un programa muy importante muy significativo y que ha tenido también sus transformaciones pero principalmente creo que es muy importante creo que tenemos poco tiempo ya inclusive un poco de lo que se trata pero acá creo que la que hay que hablar más de la Marcela que ella me va a contar varias cosas muy bien bueno que para el arte el mundo nace hace hace un tiempo con este objetivo de acercar este público que no está tan cerca del arte contemporáneo ¿verdad? en un momento y que como tiene el objetivo el área de educación e inclusión del museo acercar a las distintas comunidades era un público importante un público que sentíamos que también estaba abandonado ¿verdad? en algún momento con respecto y en relación al arte contemporáneo entonces se presta para difundir ¿verdad? el trabajo de los artistas y también para que para vincular a los personas mayores con el arte contemporáneo que muchas veces también resulta no ser tan comprensible ¿ya? han sido experiencias muy motivadoras muy enriquecedoras a nivel laboral ¿verdad? a nivel personal también pero también entendemos cómo ha ido transformándose un grupo de personas que nosotros no sabíamos que tenían tanto interés en decir y en aportar todavía en ciertas etapas de la vida ¿verdad? donde no se reconoce ¿verdad? los adultos mayores donde no se valoran y bueno nos surge esta motivación hace ya un tiempo bueno la pauta específicamente también con esta idea de acercarnos de alguna manera y de qué mejor manera que sentarnos ¿verdad? alrededor de una mesa la primera idea tomando tecito comiendo galletitas y hacer y convertir un un piano ¿verdad? rodeado por obras de arte contemporáneo ¿ya? bueno esto se va transformando inminente en este producto de la pandemia también porque hoy día lo estamos haciendo a nivel virtual y ha sido también muy importante encontrar con este nuevo público porque la virtualidad también fue un desafío muy importante para las personas mayores no solamente para nosotros sino para nuestro ámbito laboral y las herramientas que tuvimos que adquirir con el tiempo ¿verdad? y un poco muy poco tiempo para las personas mayores lo fue y lo fue más aún creemos sentíamos que al principio no había tanta audiencia pero después ya teníamos casi y más audiencia de la que teníamos de manera presencial acá estamos hablando de un espacio ¿verdad? con 40 personas presencial aquí en torno a una mesa un té un café a unas galletas rodeadas de dones de arte vinculándonos con el arte con un trabajo colaborativo y participativo que es lo que hoy nos convoca a comenzar sobre esto con Senama ¿verdad? que fue con quien nos pusimos en contacto hace muchos años en RASPARA para crear este programa ¿cierto? en conjunto y así surgieron ¿verdad? estas visitas con un trabajo colaborativo de recursos también ¿cierto? que no solamente están en idea los recursos siempre que están ahí vulnerables o queriendo hacer que en crecer todo el tiempo no siempre lo están pero si hay un trabajo colaborativo Senama se encargó de traer se encargaba de que ya mantenemos a la presencialidad de traer a las personas de la región a este público de como dije entre 30 y 40 personas de todas las comunas de Santiago con una diversidad cultural muy importante un conocimiento cultural muy importante también que se transforma en un diálogo en comunidad en un enriquecimiento ¿verdad? y en un traspaso de conocimiento porque esto siempre fue un trabajo muy de reciclosidad ¿verdad? yo no voy quiero enseñarle a una persona de un tamaño que yo creo que no sabe que no entiende ¿cierto? a mí también para mí también a mí también me enriquece me es significativo yo aprendo aprendo de sus experiencias igualmente y bueno el programa tiene dos grandes momentos que es rodearnos de las obras que están instaladas en el museo que nos presentan las exposiciones temporales ¿cierto? y que se conversa en base a esto se interpretan se describen y después se dialogan en torno a este a este acto ¿verdad? simbólico del té del cafecito de la galleta que generan más diálogo ¿cierto? y después una actividad de mediación artística que es una de las también más importantes de los momentos más importantes donde las personas mayores tienen la posibilidad de diversos creativos y descubrir que tienen algunas cosas fundidas y que quieren sacar ¿verdad? que vuelven a dibujar que vuelven a pintar eso eso no lo hacen todos los días los adultos las personas mayores ¿verdad? entonces los invitados a veces muchas veces quedan así es que yo no sé dibujar no inténtalo y te van a sorprender y eso sucedió eso sucedió siempre con respecto a la virtualidad el museo tuvo tuvo el privilegio de poder ampliar su público debido a la virtualidad ¿verdad? y terminamos haciendo mediciones también con adultos mayores para grupos de 30 o 40 personas conectadas muy participativas y déjenme decir un orgullo de todas las regiones de Chile ¿verdad? este año es un programa que no me lo orgullese no me lo orgullese mucho que nos ha llevado a ver también internacionalmente y bueno todas esas experiencias y de más cerca a uno se la va a votar la Marcela la canalladora que también es una persona muy importante para nosotros porque su historia su vínculo con nosotros con este paso es muy importante con el Mami y su qué es sabiendo cómo partió todo se queda con más cerca gracias bueno ya no sé en realidad no sé para mí hoy es mucha emoción así que si les quiero no es la oportunidad que voy como decía mi llegada al Mami fue como adulto mayor llegamos en un bus un día que estaba yo en un barrio que yo no conocía venía de la comuna de Macul y el barrio desconocido el lugar desconocido conocer de museos pero de los museos que en el tiempo nuestro que ibas a ver una obra de arte que la tenías que mirar lejos para que te contaran más o menos quién era el caballero que en aquella época había hecho este ejemplo mientras acá ves un montón de cosas raras muy raras la cual yo me dice tía fue un tremendo robo de radio hecho así como una cosa como tú como yo no sabía ni lo que era de repente escuchaba ¿qué? ¿de qué se trataba? así llegaban los adultos mayores a las colecciones de arte y que empezaran a contarnos de qué se trataba esto no me acuerdo ni siquiera el nombre de la exposición pero sí me acuerdo era dedicado a zona sierra a zona sierra y en ese día como que como que entré a este a este año como que entré a estos museos abiertos y que ahora me doy cuenta que era un museo muy cerrado yo hacía 40 años 50 años que vivía en Santiago y no lo conocía porque conocía el museo de Bellas Artes entonces esto de ser los museos participativos es importantísimo lo que estaba escuchando que me llegaba un gusto de escuchar los museos que salen no que la gente entre sino que salen es hermoso y para nosotros los adultos mayores es importantísimo yo llegué ese día nos escucharon estuvimos conversando yo siempre he sido buena bla bla entonces conversamos con la mediadora y cuando ya nos íbamos se acerca una de las mediadoras de una niña extranjera y dice Marcela ¿no te gustaría participar con nosotros? yo le dije yo me gustaría me gusta esto estoy sin hacer nada había quedado con ayuda hacía pocos meses había perdido a mi madre pocos meses antes entonces sí para mí era una instancia muy importante y así llegué al mario me invitaron conversé con Paula y eso para mí fue muy muy significativo muy significativo pasante fue muy importante porque llenó un vacío muy grande que había quedado en mente y bueno conocí a Chica a Cati y empecé a entrar en esto y empecé a conocer artistas de que tú puedas llegar y hablar con un artista que lo veías de repente que hacía en una fotografía que era una persona muy lejana que daba cuenta que era una persona muy cercana que era un sistema humano que nos estaba transmitiendo cosas a las que nosotros no teníamos que hablar espero que podamos volver a partir de las municipalidades de los distintos lugares porque a partir de ese día me dieron una intrusión de de enviación como de 20 minutos fue ya no sé en la próxima mediación te tienes tu perdón que te vas perdando ya pero pero justamente lo que lo que comentaba que no es que nosotros enseñamos no es que las mediaciones enseñamos nosotros aprendemos lo que yo aprendí para mí en todo en cada mediación con cada persona que quedaba como decía Panji nos tocó literalmente varias personas que ofrecían un lápiz y te decían no yo nunca fui en colegio yo nunca tomé un lápiz en mi mamá a Katy le pasó de ofrecerle un lápiz un caballero y así con el gesto que tú dijiste no no así como va de reto y sin embargo como yo era vieja igual que te dije tome así poco menos que le abrido un reto para salirla y en el momento de terminar entre poco un trabajo hecho por él y lo dijo llorando se despidió por un abrazo de cada uno de nosotros y esa llegada al adulto mayor es impagable es impagable porque es como que le estás entregando un mundo distinto le estás entregando una cosa que nunca había conocido algo que nunca había sentido y de que se sentía absoluta absolutamente excluido preguntábamos ¿cierto que preguntábamos quiénes han venido a quiénes han ido a museos estamos hablando de las personas que llegaban 70 años 75 77 80 92 venían 40 personas y se levantaban 85 años es decir teníamos un tremendo número de personas que nunca habían pisado un museo y eso para nosotros era importantísimo el que le pudiéramos entregar dos palabras que pudieran llevar y que cuando se iban le decían gracias por lo que les entregar para nosotros que sufrió muchísimo ahora para mí personalmente tengo que estar más que agradecida fuimos a través de estas mediaciones a distintos lugares fuimos a la calle de la calle la calle la calle de la calle larga visité un lugar del que no tenía la menor idea la casa de ninguno de los otros pero ahí se le dieron el que se le dieron el que se le dieron sinculpen eso eso no eso se le dieron eso es propia de la edad y después después de la pandemia atroz terrible a veces creo que me preguntan cómo ya intento pensarlo dos veces porque cuando no has dicho tu nombre durante dos años que has estado ensarrado en tu casa eso es tremendo de verdad el primer día que salí de mi casa para mí fue volvértelo así casi neurótica entonces esto para mí es especial fuimos a zapato ¿no? ¿no? ¿sí? 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 con un director museo con la vida de otros museos es verdad nosotros lo vemos de nuestra manera yo mediaba los días domingo en Buenos Aires que venía a tener por una hora por lo general estaba tres horas con el interior pero son cosas lindas ¿por qué me gustaba Buenos Aires? bueno yo nací en un pueblo que tenía una tribu y para mí eso fue como revivir mi infancia y juventud eso me lo dio Lucía las mediaciones de los adultos mayores importantísimas porque tenemos la capacidad de poder llegar a través de los recuerdos quizá no no puedan imaginarse lo que es para un adulto mayor el desenvolver muchos de sus recuerdos cuando hicimos los talleres de fotografía y aparecimos acá con un montón de cámaras fotográficas del tiempo de la PUA que también es muy antiguo entonces todo todo eso todo eso es importantísimo esa mediación esa esa inclusión del adulto mayor es entrecarre al adulto mayor pero más que nada recibir del adulto mayor tanta vivencia lo que lo que decían yo viví en este lugar esa era la casa donde yo vivía cuando yo por el leado mi color lo me hacía así desde la desde la calle yo estaba allá en el segundo piso esa era mi casa y eso al adulto mayor hace que desenvolve los caminos que antes había recorrido y eso trae salud eso trae el mover en el programa que estaban ahí en tu mesida así como yo estaba sentada hace un rato y apenas me podía parar de la misma manera las neuronas donde no nos movemos esas cosas esos recuerdos por eso no solamente mediar con los adultos mayores o para los adultos mayores sino que a través de la vivencia del adulto mayor no sé cuántas horas de arte 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 y lo que algunos veían una cosa es en una determinada obra un adulto mayor encontraba que era la silla que había tenido cuando era el guagua en la que se subía para mirar por la ventana y esas cosas no se entiendes muchos recibimos y muchos enteramos que todos los museos puedan hacer de esta parte de la de la mediación de los adultos mayores como venía que estaba en el museo Par de Pisa al que tuve la oportunidad de ir a través de una excursión de adultos mayores que nos llevaban y conocerlo con no sé cuántas veces había visitado al paraíso no tenía idea de ese museo maravilloso y todas esas cosas nos intrigan la cultura nos hacen seguir vigentes nos hacen entender que todavía tenemos un valero y eso se multiplica de qué manera yo recuerdo haber dicho invitados a mis miedos a que vinieran a ver al museo a que vinieran a disfrutar de estar a la orilla del mar en el museo del mar como no dejé hasta ver sí porque teníamos una exposición en la que teníamos el mar aquí en el museo de qué manera el hecho de que las artes visuales en este momento la tecnología nos permite traer cosas que los adultos mayores no comprendemos que para nosotros es más arte de lo que se imagina aunque cuando entramos por la puerta del museo qué es esto lo primero que decíamos es lo de que se trata si ustedes vieran los comentarios que yo como bien no podía escuchar de otros coetanos para esto nos trajeron si esos son dibujos de cabros de este primero preparado pero sin embargo cuando se iba agradecían porque habían sido se les había entregado habían recibido y ellos a su vez habían entregado conocimientos entonces esa es mi diversión como adulto mayor como mediadora adulto mayor como receptora de todos los museos pueden permitan debe entregar a la sociedad esa participación gracias 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 y nada estamos como siempre se tratan de cumplir los tiempos pero les paso para las preguntas va a ser un poquito más corto de lo que está en el programa así que dejamos abierto aquí el micrófono para quienes quieran realizar preguntas a cualquiera de los integrantes solicitadas de la empresa dos preguntas sí nada vamos a invitarlos al café nada más que antes del cierre como desde mi experiencia también y de conocer de cerca también el trabajo sobre todo quienes han presentado aquí es como hacer una reflexión de cómo los museos han hecho un esfuerzo por irse transformando ese esfuerzo no está conformado o organizado por edificios sino que por personas que están adentro a las cuales les ha costado bastante no ha sido una tarea sencilla porque hay todo un gallito por así decir que es como un ejercicio de la sesión de poder sobre todo en los museos de arte está esta mirada que Marcela también comentaba esto de llegar al museo y mirar la obra desde ahí esperar que alguien te cuente y te entregue una verdad esos cambios de paradigma han sido también una lucha super larga desde mucho tiempo que han permitido que hoy día se puedan hacer cosas como estas que nos han compartido nuestros compañeros y compañeras y que también desde la institucionalidad se comprendan como por qué es importante que no es solo el número que el museo no es necesariamente un espacio para ir a aprender el museo también aprende y como también nosotros como trabajadores de los museos aprenden con las personas y podemos llegar incluso a practicar con el ejemplo al menos desde la participación en Bargar que creo que las y los creadores que estuvimos allí también pusimos un poco en práctica esto de ponernos de acuerdo de trabajar en el territorio de entender también cómo podíamos ir más allá de trabajar por tu institución por tu idea sino que salir ese espacio también y ser una oportunidad ejercitarlo lo cual no es nada sencillo así que bueno invitamos todos a dar un besito y nos vemos para la siguiente parte muchas gracias gracias